Hola chicas, ¿cómo están? Miren, aquí les traigo este nuevo videíto Con esta propuesta de este Diseño colorido Lleno de mucha, muy buena vibra De mucho color Este, pues esta es una colaboración Chicas, con el grupo Como ya saben, yo estoy Suscrita o Al canal De, que se llama Antes era Colaboraciones De uñas YouTube Creo que sí, algo así Y ahora ya le he cambiado el nombre Se llama Pasión por las colaboraciones Aquí les voy a dejar este link Y también les voy a dejar una fotito De cómo se ve el grupo Aunque creo que No lo pueden Agregar Sin que hablen con una de las Administradoras De una de las chicas de ahí Pero igual Como quiera que les dejo una fotito Igual les voy a dejar el link De esta chica Que se llama Brenda Se llama Brenda Pero aquí en Facebook La encuentra como Brenda No estoy segura Aquí les voy a dejar como quiera su Su canal Y aquí en Facebook En YouTube Perdón La encuentran como Ya te vi que me estás viendo Las invito a su canal De ella chicas Trabaja súper súper hermoso También sube videos De este De tips Y de Cositas que nos pueden interesar Muy agradable La chica Me cae súper bien Este Ya está suscrita a mi canal Yo ya tenía tiempo También suscrita al canal de ella Las invito a que pasen su canal Hasta el canal de ella chicas Por si no lo están La verdad que se van a llevar Un muy buen sabor de boca O sea Hace muy buenos videos Como les digo Trabaja excelente Y pues Es muy buena onda la chica Así que pues si pueden Y quieren ¿Verdad? Sin obligar a nadie Este Denle su apoyo Y este Y suscríbanse a su canal ¿Verdad? Que es gratis Entonces miren Aquí les dejo Viendo este video De esta De este diseñito Es algo muy sencillo Pero muy colorido Que este Así no lo pedí Esta colaboración Para este grupo Y este La verdad que Si me gustó Es un poco de fantasía La verdad Porque pues sinceramente Yo creo No muchas de nosotros Nos pondríamos A lo mejor un diseño Así tan colorido Yo si estoy medio loca Que a lo mejor Si me lo hago Pero Pues muchas a lo mejor De nosotros no Pero este Espero les guste Como les digo Esta es una Una colaboración Muy padre este grupo Por si se quieren Inscribir O sea es para hacer Muchas colaboraciones Ya a veces Puedo sinceramente A veces no Pero mientras yo pueda Siempre estaré dándoles El apoyo a las chicas Y aquí estaré El pendiente Así que las dejo chicas Y espero les guste Este videito Muchas gracias chicas Por la platicadita Que nos dimos Brenda Muy buena onda Tú sabes que nunca había Platicado contigo Pero Eres a todo dar Así que las dejo chicas Las dejo viendo Lo que queda del video Así que Bye Cuídense T SUSCRÍBETE ¡Gracias! Gracias.